¡Pero muere! ¡No, no! ¡Ahora! ¡No! ¡Uff! ¡Dios mío! ¡Qué rachoncio! ¡Por Dios! ¡Pero muere! ¡Oh! ¡Time to Flash! ¡Sorri compañero! ¡No! ¡What the FUD, men! ¡Ese día me ha visto! ¡De verdad! ¡Really! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Amole! ¡Tía por aquí! ¡Tía por aquí! ¡Tía por aquí! ¡Que no muere! ¡Hombre, muere ya, hombre! ¡Mierda! ¿En serio? ¿Really? Vamos, tío, por aquí. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡Joder! ¡No, no! ¡Uff! Y... 3, 2, 1, cogemela, cogemela, con la boca abierta. ¡Toma! Así me gusta. ¡Foto! ¡No! Vamos a ver. Te voy a ver aquí. A ver, recarguemos, recarguemos. Ahí viene. ¡List! ¡Come on! ¡Ahí! ¡No, no! ¡Ahí! ¡No! ¡Oh! ¡Vámonos! Ya se para allá. ¿Cómo vamos? Bueno, que malamente. Bueno, pasa nada, pasa nada. ¡Tira, tira! ¡Damn! ¡De verdad! ¡No, no! ¡Buah, buah, buah! ¡Gele! Por aquí, gele por allá. Eso huele a campero de no se hace otra cosa que tirar un gele, tío. ¡Qué triste, por favor, por favor! ¡Incerde el juego! ¡Si no estás perdiendo el tiempo aquí! ¡No! ¡Oh, mierda! Está desde atrás. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! ¿Dónde me anda? ¿Dónde me anda? ¿Dónde me andará? ¿Dónde me andará? Un flash por ahí. ¡Ah! ¿Dónde me viene? ¡No! ¡No! ¡Venga! En serio, tío. Ahora miradme cibleándose si me duraba tanto. ¿Verdad? Lo cual es que no entiendo a veces, ¿eh? A ver si ya se va allá. A ver si alcanza. No creo. Muy lejos. Pero ahora hay que intentarlo. Madre mía. Están ahí a otro lado escondidos. ¡Vámonos! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¿Andamos? ¡Wow! Andamos malamente. Pero bueno. Vamos a intentar hacerlo todo decente. Rima, rima, rima. ¡No! ¡What! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No. ¡No, tío! ¡Viene! ¡Coge, coge! ¡Con la boca! Ok, no. ¿En serio? ¡Tira, tira, tira! ¡Rebota, rebota ahí! Y nada, y nada, y nada, de nada. ¡No! 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 ¡No, tira una, tío! ¡Las gran comida han quedado fríos, eh! ¡Ay, madre! ¡Venga, eso es reviviendo, reviviendo! ¡Que quiero vuestros puntitos! ¡Madre mía! ¡Oh, ese atrás, tío! ¡Ese me tiene más ficha, oh! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Esto es para allí! ¡No, eso comió! ¡Esto es para allá! ¿Cómo no mueves? ¡Joder, hermano! ¡No! Y viene este, es que no para de seguirme a mí, tío. ¿De qué cojones? Espera, se está pasando todas las minas por el forro, tío. Esto empieza a oler a mierda, tío. Me tengo que agotar minas, agotar tiros de wilde. Bueno, ahora me he disparado. Pero ahí me he disparado, creo. Da igual. ¡Ay! Este lag más feo, con esa sorpresa, papu. ¡No! En serio, ese es un pesado con los GLs, eh. O sea, que no hace más que GL. GL, GL, GL. ¡Qué coño, hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que hay que darle al pelo. ¡Pal pelo, eh! Pero solo para el pelo. A ver, 3, 2, 1... ¡Cógelo! ¡Bum, bum! ¡Ay, me gusta! Toma ya, Rambo. ¡Ago bien, meto él! ¡Mmm! What? 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 Se me ha dado a quedar muy, muy loco con lo que acabo de ver ahí. Eso, para allá. Voy a irme a poder flashear yo solo. No, no, y detrás otra vez Pero, ma madre, tío Siempre este pavo y el equipo no rushea En serio, no rushea Pero qué cojones espera Ganar por arte de magia Si no rushea, ni a patadas, joder No, no Vámonos, vámonos Avanti, avanti Avanti y cebolla, madre mía, cuando vamos Bueno, igual Tira esto, tira esto, tira esto ahí Pum Pero fuera ¿Cómo? Ah, que habían dos encima O sea, ya ha muerto el de atrás What? Madre mía, tío Está andando a más fumadete Vi la mina, pero pensaba que llegaba más lejos No Mírala, tío, o sea, qué manía tengo con ti Aunque haya... No, tío, no puede ser Que no, que no Cuéntrate, no hagas el loco Cuño, ¿y este? Quita, 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 quita Por eso realmente detesto encontrarme El... Bueno, el bug no O sea, que no puedas O sea, que te choques con tus compañeros En plan, no, tío, eso sobra completamente Pero muere ¡No, no! ¡Ahora! ¡No! ¡Uf! Dios mío, qué rachoncio Por Dios Sí, esta arma Cuando la pilla bien, la pilla Joder A ver Un mito por allá Esto es más sitio para asomarme así Cuidado compañero que va Cuidado, cuidado el flash Cuidado que va el flash Move, move, move Que los segundos son muy limitados ¡No! ¡Mierda! Ese nos cope Venga, vamos a rusar por el lado derecho Parece que funciona mejor Perfecto ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Mierda! Pendiente la mina y la lié La lié, la lié Y esa me lo vi venir, tío Me la lió palidísima A ver No, tío, ahora mi equipo Tío, con la ventaja que habíamos sacado Y ahora vais a perderme Eso no me fastidies, hombre ¿What? No puede ser No puede ser Madre mía Vale, están ahí Arrincón a él Es una izquierda En ese cachito Eh, bien por la derecha Se colan por la derecha Se van a colar por la derecha Sí, 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 sí No, 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 no No Y justo Y justo Me salta ahí ese Me cachis Qué baja más tonta de regalado Por amor de Dios ¡No, no, no! ¡Panete! ¡No! No había Bueno Confundí el palo con otro, tío Hay que fastidiarse, tío Qué mal, qué mal ¡Ay! ¡Ah, ven, ponte gafas! No, no, no necesito gafas Por suerte no lo necesito, tío Qué suerte tengo con eso ¿Dónde está? Abajo Pensaba que estaba arriba Imagínate Madre de amor hermoso Lo que está claro Es que este bicho Not bad Not bad La verdad Me gusta mucho, mucho, mucho Me costaría mucho Decirme entre esta Y la CB12 No sé, chicos Ponedos vosotros en los comentarios Vuestra opinión De qué arma os gusta más Qué opináis de este arma Si es muy cheta o no Yo creo que bastante mucho Y como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao